Sí, de eso yo creo que a todo el mundo le gusta que hablen bien de él, que sean cosas positivas, pero pues la verdad, a mí lo que me importaba este torneo más que otra cosa era lo grupal, conseguir ese objetivo y se consiguió. Hoy todo eso sirve un poco para alimentar el ego, pero pues hay que mantener siempre los pies sobre la tierra y mucha humildad. Bueno, muy tranquilo, muy contento, ahí ya, soltando toda la presión, todo ese morbo que se vivía y disfrutando cada momento. La verdad es indescriptible el sentimiento que se tiene de volver una grandeza a este club tan grande en México y a Asia Falte y lo estoy disfrutando al máximo. En ese momento de mi carrera personal es hacer un gran verano con selección y de ahí ojalá se abran las puertas para poder salir a Europa y si no, pues esperar, esperar a ver qué pasa. La verdad me gustaría mucho estar en Cruz Azul, hoy yo creo que con el campeonato se abren las puertas a muchas opciones y pues en caso de continuar en Cruz Azul, buscar el bicampeonato, buscar el bicampeonato, yo lo he dicho siempre, a mí me encantaría salir a Europa, pero en caso de no poder, el bicampeonato sería el objetivo primordial. No, no, realmente no, yo prácticamente en un año y medio logré el objetivo, tuve solo un torneo donde quedamos fuera, que fue la semifinal pasada, sí, fue un golpe muy duro, pero lo dije en su momento, esto me va a hacer más fuerte, nos va a fortalecer como equipo y nos unió, nos unió mucho todo lo que se habló fuera de nosotros, nos hizo tener ese compromiso y creo que formamos una gran familia, sacamos algo positivo a todo y ya está, ya está la novena en las vitrinas. Gracias. 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 Gracias.